Amor Amor Expulsa esa voz traidora que solo te produce dolor, exorciza el mal, libérate de esa carga con esta poderosísima oración para la sanación espiritual. Arranca de ti esas emociones negativas, brilla fuerte con tu luz, con felicidad y con tu amor en armonía. Comencemos. Gracias por estar aquí. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28.20 Padre de bondad, Padre de amor, te bendigo, te alabo y te doy gracias porque por amor nos diste a Jesús. Señor, te pedimos que al levantarnos mañana podamos mirar al mundo con ojos llenos de amor. Santísimo San Benito de Nurcia, Padre y Guía de los Monjes, ejemplo de devoción y fe, te suplico, te ruego, te imploro que me arranques del corazón. Ese maldito fantasma de dolor, libérame de esta carga que me lastima, de esa voz cruel que no me permite ver de mí misma, de mí mismo, lo que dicen los demás de mí. Esas buenas cosas que no siento, que no creo. Libérame, libérame de esa imagen distorsionada que parece burlarse de mí. Te ruego que me limpies el alma, que te lleves lejos de mí, ese extraño sentimiento que solo me maltrata, que me niega a todo lo bueno, que me convence de lo contrario, que se alimenta aumentando la mala estima que me tengo. Santo, libérame, San Benito intercede por mí, expulsa cualquier amenaza maligna que no me permite crecer y quererme a mí mismo, a mí misma, con el amor tranquilo y sincero con el que me quiere mi amor, la persona que me recuerda una belleza que no encuentro, la que me recuerda un calor que no encuentro, la que me recuerda virtudes que no encuentro. San Benito intercede por mí. Yo di tu nombre completo y tu país. Te suplico que expulses de mi casa, de mi vida, de mi entorno cualquier mal que me aceche, cualquier mal que me amenace, cualquier mal que exista. San Benito intercede por mí. Yo di tu nombre completo y tu país. Te suplico que me recuerdes el amor de Dios que anida en mi corazón para que reine en mi vida, día a día. Padre de bondad, Padre de amor, te bendigo, te alabo y te doy gracias porque por amor nos diste a Jesús. Señor, te pedimos que al levantarnos mañana podamos mirar al mundo con ojos llenos de amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Me lo han revelado y así lo creo, y mi fe es tan determinada como mi sentir. No tengo dudas de la gracia de Dios. Amén. 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 Para que esta oración milagrosa se impregne completamente de Tu voluntad, para que no tenga dudas ni una sola célula de Tu cuerpo, y para que llegue indiscutiblemente a Tu persona amada, repetiremos la petición una vez más. comencemos. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28.20 Padre de bondad, Padre de amor, te bendigo, te alabo, y te doy gracias, porque por amor nos diste a Jesús. Señor, te pedimos que al levantarnos, mañana, podamos mirar al mundo, con ojos llenos de amor. Santísimo San Benito de Nurcia, Padre y Guía de los Monjes, ejemplo de devoción y fe, te suplico, te ruego, te imploro, que me arranques del corazón, ese maldito fantasma de dolor. Libérame de esta carga que me lastima, de esa voz cruel que no me permite ver de mí misma, de mí mismo, lo que dicen los demás de mí, esas buenas cosas que no siento, que no creo. libérame de esa imagen distorsionada que parece burlarse de mí. Te ruego que me limpies el alma, que te lleves lejos de mí, ese extraño sentimiento que solo me maltrata, que me niega todo lo bueno, que me convence de lo contrario, que se alimenta aumentando la mala estima que me tengo. Santo libérame, San Benito intercede por mí, expulsa cualquier amenaza maligna que no me permite crecer y quererme a mí mismo, a mí misma, con el amor tranquilo y sincero con el que me quiere mi amor, la persona que amo, la que me recuerda una belleza que no encuentro, la que me recuerda un calor que no encuentro, la que me recuerda virtudes que no encuentro. San Benito intercede por mí, yo di tu nombre completo y tu país. Te suplico que expulses de mi casa, de mi vida, de mi entorno cualquier mal que me aceche, cualquier mal que me amenace, cualquier mal que exista. San Benito intercede por mí, yo di tu nombre completo y tu país. te suplico que me recuerdes el amor de Dios que anida en mi corazón para que reine en mi vida día día a día. Padre de bondad, Padre de amor, te bendigo, te alabo y te doy gracias porque por amor nos diste a Jesús. Señor, te pedimos que al levantarnos mañana podamos mirar al mundo con ojos llenos de amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Me lo han revelado y así lo creo, y mi fe es tan determinada como mi sentir. No tengo dudas en la gracia de Dios. Amén. 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 Gracias, querida amiga, querido amigo, por acompañarme hasta el final de esta oración. Muchísimas gracias. Amén. 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 Gracias por ver el video